Hola amigos, aquí el Dr. Félix Torres para invitarte a la tercera temporada de Sin Salud Mental, No Es Salud. Nuevo formato, más contenido dinámico y más de tu participación. Sintoniza los jueves a las 5 p.m. hora del este y a través de toda la semana. Continuemos con este diálogo tan importante, recordando siempre que Sin Salud Mental, No Es Salud.